La dirigencia política del país y demás estamentos de la opinión pública lamentaron el accidente automovilístico registrado el lunes 19 de marzo de 2002, donde perdió la vida la senadora María Isabel Celis Yáñez. En el accidente ocurrido entre Puerto Gaitán y Puerto López, también resultó herida la senadora Carlina Rodríguez. El lamentable hecho se presentó cuando las senadoras, con cuatro mujeres más, dos asistentes y dos secretarias, viajaban rumbo a Puerto López. En otro vehículo viajaban los escoltas de las senadoras. De acuerdo con la versión de una de las personas que la acompañaban, el accidente tuvo lugar a un kilómetro de la finca de propiedad de la senadora Celis, en el sitio conocido como El Diamante, en el kilómetro 28 de la vía entre los dos municipios. La senadora Isabel Celis Yáñez inició su vida política en Norte de Santander, desempeñándose como concejal y representante a la Cámara. Fue vicepresidenta de esta corporación y del Senado de la República. Yo tengo que agradecerle mucho a todos los amigos, a las personas que creyeron en mí. Su sepelio en Ocaña fue un acontecimiento de dolor en toda la población que salió a las calles de la ciudad a recibir el cuerpo sin vida de la mujer que representó la política norte-santandereana con arraigo y pasión. La provincia de Ocaña está llamada, además que única, a mantener su unidad. Y quienes la representamos en el ámbito nacional estamos obligados cada día más y más a seguir trabajando por ellos. Su llamado a la unidad es un reto para la comunidad en la actualidad. Si los Ocañeros no se apoyan mutuamente, muy difícil es seguir adelante. Nueve días antes de su muerte para TV San Jorge, habló de apoyar a quienes trabajan en la política con honestidad y hacen obras. Dos décadas sin la mujer valerosa que amó a Ocaña y a su departamento y lo representó muy bien en el Congreso, ahora sigue su legado de amor por la ciudad desde lo más alto del cielo.